¡Buenos días! ¡Buenos días, Josema! ¿Qué tal? Hoy os quería enseñar una faceta nueva que tengo. Vamos a hacer piragua. Esto es como... Esto, ¿te imaginas que estás en Venecia? ¡Oh, la bella Italia! ¡Oh, espagueti! ¡Menudo gondolero! Es un remo un tanto extraño, ¿verdad? Esto es un batefuegos. Y es que vamos a... Hemos venido a este campo, de hecho, este es nuevo, este lo compré este año. Mitad del campo era almendros y mitad de olivos, lo tenía así el anterior propietario. Los podé hace unos días, que por ahí ya se ven las ramas bastante secas, las pusimos bien. Y ahora lo que tengo que hacer es apilarlas en un par de montones. Pero primero quiero ver dónde tengo un buen sitio para quemar. Y darles fuego, porque hoy se puede quemar. Hoy el mapa está en verde, la mañana está muy quieta, hace buena temperatura, no hace viento. ¿Pero a estas alturas del año se puede quemar? Sí, todavía se puede quemar porque el olivo tiene una excepción y se puede quemar más tarde que otros restos de poda. Pero vamos, aún nos quedan de podar dos parcelas y de quemarlas con que vamos con el tiempo justo. Pero lo haremos. Como siempre, como siempre vamos apurando, pero porque si no, es como que no tiene sustancia la cosa. No, pero vamos a ver, primero voy a dar una vueltecita a ver dónde hay un buen sitio para quemar. Josema siempre apura los tiempos, pero recordad que esto se grabó hace unos días y que por tanto hoy esto no se podría hacer. Ahí yo sé que hay un hueco bueno, pero joder, es que está la leña puesta así. Me la voy a llevar a la esquina de allá, a la orilla y luego me la apretaré a esa esquina y a otra esquina. Bueno, lo vamos viendo sobre la marcha. A improvisar. Digo que en vez de llevármela a la esquina, como aquí coincide, que hay tres olivos bastante pequeños y no hay peligro de que se quemen. Aquí en el hueco de estos olivos y este almendro podré quemar un montón. Me voy a traer la mitad más o menos de la poda aquí, lo quemo aquí en este trozo. Y la mitad ya me la llevaré al otro lado, pero de momento aquí se puede. Ojalá, que como te acerques tanto, te voy a peinar con la raya al lado, ¿eh? Anda, ahora vamos a... Bueno, ¿habéis traído las chuletas? Hombre, pues si lo llegamos a saber... No hubiera sido mala idea, ¿verdad? Bien, importante, mechero, si no tendríamos que utilizar dos piedras o un palo contra otro. Y el periódico, que no falte tampoco. Periódico, hombre, si es fresco mejor. Si es de ayer, mejor que de la semana pasada. No sé si hará falta cartón, voy a probar sin cartón, porque está muy cerca y si hace falta le damos un poco de fuerza. Esto ya os digo que arde con la mirada. Seguro que sí, y combustible no faltará, pero esto lo veremos en próximos episodios.